Todas las mañanas, cuando me despierto, digo buenos días, como yo te cuento. Un poco más tarde, después de almorzar, digo buenas tardes, ¡qué felicidad! Cuando ya está oscuro, y el sueño está aquí, digo buenas noches, y voy a dormir. Todas estas cosas digo con agrado, porque soy un niño muy bien educado.